Si ustedes logran comprender que en el momento que estén patrullando, es su responsabilidad detener a esa gente que tanto daño le hace a la sociedad, van a desempeñar un mucho mejor trabajo que si están esperando a que lo hagan otros. Este año, gracias a las capacidades que nos otorgó la ley, es el primer año en la historia que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene facultad para investigar, y eso ha sido de gran provecho para nosotros. Hoy, la Subsecretaría de Operación Policial, a la cual ustedes van a pertenecer a partir de hoy, tiene un trabajo continuo y diario con la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial. Hoy es el análisis la prioridad para resolver los problemas que ustedes se van a enfrentar en la calle. También van a escuchar muchas voces que digan, ¿para qué detener a esta persona si va a salir? No, no va a salir. Hemos ahorita aumentado el porcentaje de manera exponencial de las personas que detenemos y que no salen. La puerta giratoria, esa famosa giratoria, es a veces por nuestras malas puestas a disposición o porque no se integró la carpeta de investigación de manera correcta. Todo eso lo estamos mejorando y lo hemos ido mejorando este año. De los 65 líderes que hemos detenido este año, ni uno solo ha salido. Y los tres que salieron los volvimos a detener en semanas siguientes. Si ustedes hacen bien su trabajo, le pueden salvar la vida a miles de personas diario e impactar de manera positiva en la vida de las personas todos los días. Hay una diferencia abismal entre trabajar en la policía y ser policía. Y eso solo va a depender de ustedes. La policía no es una plataforma. La policía es servir 24 horas, 7 días a la semana a nuestra institución y a nuestra ciudad, sin importar si estás de descanso, franco, de vacaciones. Tú eres policía desde el momento, desde hoy que se gradúan hasta el momento que se den de baja.